¡Pupi, llegaremos tarde a la boda real! ¡Hay que casarnos! ¿Pero amor? ¿Qué? Ah, digo, hay que apurarnos para la boda de Gris y de Pritchett Sí, sería súper raro que nos casáramos Sí, súper raro Ay, amigos, qué loca despedida de Sotero Ay, tipo no está muy condensado Diamantito, eres el más dulce y tierno, niño de las flotores Por favor, patín, soy el más dulce y tierno, señor Amados hermanos, estamos reunidos en aquí para... ¡Tengan la boda! Amigos trolls, yo soy el hermano perdido y olvidado de Ramón ¡Rama, palomitas peluche! ¡Tú eres el de... el de Bowser! ¡Es justo lo que escuchábamos! ¡Me quedamos! Pero eso quedó en el pasar Ramón, ¿por qué no me habías dicho de tu hermano secreto? Corrección, solía ser mi hermano Mis hermanos me abandonaron y jamás volvieron Ramón, no estamos en zinc A menudo fuimos como un magneto, pero nos hemos quedado como... Mercurio Ramón, es hora de buscar a nuestros hermanos y reunir a la banda ¡Romento! ¡Será la mejor reunión familiar de la vida! ¡Rosón, 2.0! ¡Rosón, en reunión! ¡Rosón, vamos! ¡Rosón, ¿qué pasa aún? ¡Ay, no sé! ¡Hay que buscarlos! ¡Muy bien! ¡Tito! ¡Romón, Bobby! ¿Es extraño de ahí? ¡Quiero otra aventura musical! Oye, Tito ¿Ves ese botón de ahí? El botón que me puede sacar la fibra de mi cerdo presionar Presión al ojo La máxima aceleración es real ¡Mira eso!